Y ya estamos de vuelta con la fiesta grande de nuestra llaneridada. Es el regocijo infantil que está dando que hablar por todos los rincones de Venezuela. Esto es Talento de Corazón. Descubramos juntos quién viene a continuación al Gran Teatro Junín. Veamos. Hola, mi nombre es Adalai Sofía Meléndez Cabrera, tengo ocho años de edad, represento al Distrito Capital, pasé para tercer grado. Me gusta la danza y tocar flauta. Gracias a Talento de Corazón por la oportunidad que me están brindando. Y ya está con nosotros esta bellísima Adalai Meléndez. Hola Adalai. Hola Poeta. ¿Cómo estás tú, mi corazón? Bien. Veo que estás más que bien, estás hermosísima. Permíteme la mano para darle una... ¿Escucharon? Que yo también estoy guapo. Gracias, mi corazón. ¿Qué canción trae preparada para hoy? Llanerísima. Llanerísima del maestro Nelson Lange. ¿Cómo viene preparada usted? Feliz. Feliz, muy feliz. Y toda Venezuela también está más feliz. Y los muchachos también están felices, pero están esperando a que usted los motive. ¿Qué le va a decir al conjunto musical? Suelta la voz, compañero, de Ortista Santa María. Y en Talento de Corazón, no hay tierra como la mía. Arba Maestro. Adalai Meléndez. 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Esa que escogió de Nelson Laya recientemente desaparecido y es significativo que esta niña siendo caraqueña con su vestido, sus alpargatas, cante la música llanera. ¿Quién lo diría Cristóbala? Nuestras niñas y niños del Distrito Capital ya cantando música recia de nuestro llano con esta modulación hermosa que acaban de hacer de la versión llanerísima. Adalais, seguimos entonces descubriendo qué participante viene a continuación a seguir defendiendo al Distrito Capital. ¡Veamos! Si hay que hacer la guerra, la guerra se hará. Para ver en los niños felices jugar. Hola, mi nombre es Ángel Suárez, represento al Distrito Capital. Tengo nueve años, domino el cuatro y las maracas estoy aprendiendo a tocar arpa. Les quiero mandar saludos a todos los que están viendo Talento de Corazón y agradezco por la invitación a Talento de Corazón. Y ya está con nosotros mi tocayo Ángel Gabriel Suárez Medina. Ángel, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, poeta. Yo estoy muy bien, estoy muy contento de que ustedes estén representando al Distrito Capital. ¿Qué canción trae preparada usted? Les voy a dar una canción muy bonita que se llama No es Menester Ser Llanero. No es Menester Ser Llanero, ¿so es verdad? En términos creyentes por ahí, Ser Llanero no es cualquier cosa. ¿Qué me le va a decir a los muchachos del conjunto para que lo acompañen? Eso sí, recio. Maestro, suena sus 32 de plata. Allá en el horizonte, debajo de un cielo encantado, se ve una llanura inmensa. Se oye el canto del carajo y la bonita estoy sola entre las ramas espesas. De pronto se escucha un toro con un frío sopitar, llamando a todas sus bestias. Ya está llegando la hora, porque el sol se está escondiendo a través de la maleza. Y le sigue en el rastrojo, derechito hasta la puerta, donde el cabora le espera y va llevando la cuenta. Poniendo mucho cuidado, que a ninguno se le pierda, silbando muy taz y pulmo en el final de la brega. Con un tarro de guarapo, agarra el cuadro y se sienta. Comienza a tocar tonadas, y sus mentes se reflejan, esas costumbres del niño. Y recuerda con tristeza que ya no se está acabando, y está perdiendo la fuerza. ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Tocayo Ángel Suárez, hermano! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! Toda Caracas, toda Venezuela está orgullosa de su participación. Vamos a escuchar, mi querido Tocayo, dígame. Dígame. Sí, como no me está diciendo. Quiero enviar un saludo. Hágalo, Tocayo. Quiero mandar saludos a todo este bonito público que está aquí, y a todos los que están en sintonía en Talento de Corazón. ¡Que viva Talento de Corazón, Ángel! Debemos conocer el criterio de nuestro jurado calificador, por ello vamos a citar a nuestro amigo Alexander Viana. ¿Qué te pareció, Alexander? Ángel, hermano. No es menester, ser llanero. Me identifico contigo con ese tema porque yo soy del estado de La Guaira y canto música llanera. ¿De qué parte de cara que eres tú? Soy de Fuerte Tuna, municipio Libertador. ¡Arpa! De verdad, bien contento. De verdad me da mucha alegría ver a Chamos como tú de la capital cantando nuestra música llanera tan bonita. De verdad sigue adelante, cuenta con nosotros y con este público que te apoya. Bienvenido a Talento de Corazón. Tocayo, venga por aquí Ángel, acompáñame. Tenemos gracias por estar con nosotros en Talento de Corazón. Nos sentimos muy complacidos por su visita y por su canción. Un pasaje sabanero muy bueno. Ustedes ya deben conocer que al finalizar nuestro espacio deben visitarnos a través de nuestra página web la www.corazonlanero.com.be barra votaciones. Allí deberás seleccionar al niño o a la niña de su preferencia junto al estado que representa. Vamos a una breve pausa. Al regreso mucho más de Talento de Corazón. ¡Dale llano! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.